Tienes o no lo tienes, y... ...Muzarella... ...Muzarella... ...Antes de ponerle salsa al guiso. ¡Muzarella! Y vamos a esperar, porque el fútbol es así... ...Muzarella... ¡Muzarella! ¡No podemos hablar de él! ¡Vamos! Llevamos Matías, mucho tiempo a ser la cumbia. Lo podemos poner en algún momento. ¡Vamos, Renovar, vamos! ¡Vamos, Alessandro! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos! Con los Juan Meira también. ¡Vamos, Carme! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! Quiero decirte al oído Tantas cosas que estoy sintiendo por ti ¡Vamos, Alessandro! Te quiero, que te adoro ¡Vamos, Alessandro! Que me hace muy feliz ¡Vamos, Alessandro! Que cuando no estás Me falta el aire No eres la razón ¡Se ríe, Montero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Nunca me falte! ¡Nunca me falte! ¡Nunca me falte! ¡Nunca me canje! ¡Me siento vos! ¡Yo no soy nadie! ¡Me siento vos! ¡Me siento vos! ¡Bravo!